Hola a todos y bienvenidos al proyecto TED Paraguay, un proyecto dedicado a la transición a la educación digital. Este es un material de apoyo dirigido al segundo curso bachillerato científico y al primer curso bachillerato técnico en la disciplina de química y en la capacidad analiza tipos de enlaces químicos. Este material es creado por el licenciado Ángel Darío. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la representación puntual de Lewis. Esta se basa en representaciones esquemáticas de los átomos que forman las moléculas e iones poliatómicos. En estas representaciones indicamos solo los electrones de valencia, que son los electrones de la última capa de un átomo. Ellos participan en las uniones químicas. En los elementos representativos, el número de columna coincide con los electrones de valencia. Los representamos utilizando puntos o cruces con el propósito de simbolizar la naturaleza del enlace. Como podemos ver en la tabla periódica, el grupo 1A tiene un electrón de valencia, por ende representamos este electrón por un punto. Lo mismo pasa en el grupo 2A, tiene dos electrones de valencia, los representamos por dos puntos. Y así sucesivamente en el 3, 4, 5, 6 y 7A. La única excepción es el helio, que está en el 8A, ya que el helio solo tiene dos electrones de valencia, aunque esté en el grupo 8A. Vamos a asignar estructuras de Lewis. Tengamos como ejemplo el dióxido de carbono. Tenemos algunas reglas que seguir. La primera es contar el número total de electrones de valencia y la suma de cada átomo. Aquí por ejemplo el carbono tiene 4 electrones, el oxígeno 6 electrones, pero como tenemos dos moléculas de oxígeno, multiplicamos esto por 2 y obtenemos 12 y así nos da un número total de electrones igual a 16. Luego tenemos que elegir el átomo central. Generalmente este es el elemento menos electronegativo. Y aquí tenemos dos observaciones. La primera es que el carbono siempre es el átomo central en compuestos que lo tengan. Y el segundo es que el hidrógeno nunca es el átomo central. Entonces aquí podemos ver que el carbono será nuestro átomo central. Luego debemos colocar los demás átomos alrededor del átomo central o como corresponda. Tenemos dos moléculas de oxígeno y las colocamos alrededor del carbono. Luego tenemos que unir los átomos a través de un enlace o dos electrones, porque ya que cada enlace se forma por dos electrones. Aquí unimos el oxígeno de la izquierda con el carbono utilizando dos electrones y lo mismo hacemos con el oxígeno de la derecha. Luego tenemos que completar la regla del octeto en cada átomo menos el átomo central. Comencemos por el oxígeno en la izquierda. Ya tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora con el carbono de la derecha que ya tiene 2 electrones, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego tenemos una regla más que dice que si hay electrones de sobra debemos ponerlos en el átomo central. Ahora hemos utilizado 16 de los 16 electrones. No podemos utilizar ni más ni menos electrones. Debemos utilizar todos los electrones que tenemos, entonces en este caso no hay electrones de sobra. Y luego, en caso de que el átomo central no complete el octeto, debemos utilizar enlaces dobles o triples. Esto es lo que tendremos que hacer aquí, ya que el carbono solo tiene 4 electrones y necesita 4 más para completar el octeto. Tomamos el oxígeno de la derecha y obtenemos 2 de los electrones, entonces ponemos a compartirlos con el carbono. Aún faltan 2, así que obtenemos 2 electrones del oxígeno de la izquierda y así obtenemos 2 enlaces dobles, cada uno con 1 oxígeno y el carbono. Y ahora podemos observar que cada oxígeno tiene 8 electrones y que el carbono también tiene 8 electrones. De estos electrones, 4 están compartidos entre cada oxígeno y el carbono. Trabajemos con un ejemplo un poco diferente. Tenemos el ión nitrito y sabemos que tenemos que contar el número total de electrones, entonces nitrógeno 5, oxígeno 6 multiplicado por 2 porque tenemos 2 moléculas de oxígeno, esto igual a 12, pero luego tenemos una carga de negativo 1. Esto significa que tenemos un electrón extra. A este electrón también le tenemos que contar, así que tenemos un número total de 18 electrones. Luego tenemos que elegir el átomo central. En este caso no tenemos carbono, pero podemos elegir el menos electronegativo y es el nitrógeno. Luego tenemos que colocar los demás alrededor de un átomo, ¿cierto? Lo hemos hecho. Pero miren, la segunda parte dice, si la molécula es un ión, agregar corchetes y la carga. Definitivamente esta molécula es un ión, así que agregamos el corchete y la carga de negativo 1. Luego continuamos normalmente porque tenemos que unir los átomos a través de un enlace, el nitrógeno con el oxígeno de la izquierda, con un enlace formado por dos electrones y lo mismo con el nitrógeno y el oxígeno de la derecha. Luego tenemos que completar la regla del octeto en cada átomo. El oxígeno de la izquierda ya tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El de la derecha también tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, ¿cuántos electrones hemos utilizado? Pues podemos ver que hemos utilizado 16 electrones. Tenemos 18, así que nos sobran electrones. Si hay electrones de sobra, ponerlos en el átomo central. Así que estos dos electrones de sobra los ponemos en el nitrógeno. Luego nos dice, en caso de que el átomo central no complete el octeto, utilizar enlaces dobles o triples. Definitivamente el nitrógeno solo tiene 6 electrones, le faltan 2 para completar el octeto, así que podemos escoger 2 electrones del oxígeno de la derecha y formamos un doble enlace. Ahora, cada átomo tiene 8 electrones y cada átomo está feliz. Pues se preguntarán, ¿por qué escogiste el átomo, el oxígeno de la derecha y no de la izquierda? Pues por pura casualidad. Pude también haber elegido el de la izquierda. A esto llamamos resonancia. Entonces, puedo elegir en vez del oxígeno de la derecha, el oxígeno de la izquierda y formar un enlace doble con el oxígeno de la derecha. Una vez más, a esto llamamos resonancia y se representa por una flecha de doble lado. Entonces, hablemos de la resonancia. Una estructura de resonancia es una de dos o más estructuras de Lewis para una sola molécula que no se puede representar exactamente con una sola estructura de Lewis. La doble flecha señala que las estructuras mostradas son estructuras de resonancia. Una molécula con resonancia es más estable. Entonces, a más estructuras resonantes, menos energía potencial de la molécula y mayor estabilidad. Tenemos el ejemplo del ozono. Aquí, el oxígeno central que está en el medio necesita dos electrones más para completar el octeto. Estos dos electrones lo puede obtener del oxígeno de la izquierda o de la derecha. Entonces, decimos que no obtiene ni del de la izquierda solamente ni del de la derecha solamente, sino que de ambos y el electrón, el par de electrones está ubicado en una nube en todo tiempo. Entonces, por eso, la medida del enlace es el mismo. Porque acuérdense que un enlace doble tendría que ser más corto que un enlace simple. Pero en este caso, ambos enlaces miden lo mismo por la resonancia. Entonces, hay más estabilidad. Y podemos observarlo mejor en esta otra imagen, donde los colores representan la densidad de electrones. Y podemos ver que esta molécula de ozono, si lo dividimos en la mitad, son un reflejo del uno del otro. Hay simetría. Por ese entonces, decimos que el par de electrón compartido por el oxígeno central con cualquiera de los otros dos oxígenos es el mismo en todo momento y puede ser el de cualquiera de los dos. Tenemos excepciones de la regla del octeto. Tenemos que entender que las excepciones no son solo cosas que van fuera de la normal, sino que dan una estabilidad al átomo. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno y el berilio. El hidrógeno tiene un octeto incompleto porque solo tiene un nivel de energía y en este nivel de energía 1s solo puede ocupar dos electrones. Entonces, está feliz completando con dos electrones. El berilio cuando forma enlaces covalentes solo puede tener cuatro electrones en total en su capa de valencia porque solo tiene dos electrones para formar enlaces. En este ejemplo, podemos ver que el berilio que está en el centro de color naranjado está compartiendo un electrón con cada hidrógeno y el hidrógeno que está en el círculo blanco está compartiendo también un electrón con el berilio. Así, el hidrógeno está feliz teniendo dos electrones y el berilio está feliz teniendo cuatro electrones. Luego tenemos el caso de boro y aluminio. Como podemos ver, ambos tienen tres electrones de valencia y cuando forman enlaces covalentes, estos tres electrones de valencia pueden formar enlaces solo con tres otros átomos o tres otros electrones. Entonces, el boro y el aluminio están felices con seis electrones. Como podemos ver en la imagen, en gris se representa o al boro o al aluminio, a cualquiera, y solo puede formar tres enlaces con no metales. Y recordemos que cada enlace está hecho por dos electrones. Entonces, el boro y el aluminio pueden tener hasta seis electrones. Estos son casos de octeto incompleto. Luego tenemos el caso del nitrógeno, en el que el nitrógeno puede formar moléculas con número impar de electrones. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos el nitrógeno formando enlaces con dos oxígenos. Y el nitrógeno tiene dos, cuatro, seis en enlaces y un séptimo electrón. No está formando ocho como debería para el octeto, pero así está estabilizado. Si formase un doble enlace con el otro átomo de oxígeno, este también sería menos inestable porque el nitrógeno llevaría una carga formal de positivo uno. Y esto lo vamos a aprender más adelante. Luego tenemos el caso del fósforo y del azufre. Estos son elementos que tienen un octeto expandido. Podemos ver en la imagen que el fósforo representado naranja está formando cinco enlaces con cinco diferentes átomos. Y luego el azufre está formando seis enlaces con seis diferentes átomos. Esto es porque ambos, el fósforo y el azufre, tienen el nivel 3D incompleto. Lo tienen vacío. Entonces tienen espacio para atraer más electrones y así formar más enlaces. Entonces acuérdense que las excepciones no son solo rebeldías de átomos, sino una forma de buscar la estabilidad. Gracias.